y también qué significa, digámoslo, mediáticamente, podría usarse el término, ¿cierto? El término de qué ha pasado en la historia. Es una comuna que es como el referente del conflicto armado en Medellín, referente también en algunos años, referente de transformación social y educativa para la ciudad. Un poco de informes de todo tipo. Informes de inversión de recursos, informes de violación de derechos humanos, informes de atropellos, informes de, por supuesto, transformación también. Entonces, estamos en la vista desde muchos lados. Desafortunadamente es una marca ya, no sé cuántos y cuántas de ustedes habrán oído mirar en medios, sin diferentes espacios, se menciona la comuna 3, incluso muchas veces, ahora ya más que Medellín, en general. Es algo negativo porque son problemáticas que está viviendo toda la ciudad y eso afecta de manera puntual muchas cosas de las que hacemos. El contexto actual corresponde a una cosa que no puedo explicarles. Es en términos de quién gobierna, de quién manda o de quién controla. Es imposible definirlo. Es una cosa como mutante, para también entrar ahí con el nombre de los parceros. Hoy hay un comandante, mañana hay otro. Hay un combo que coordina aquí, mañana son dos. O ya no hay nadie. Entonces, la lectura no se puede hacer o hay que estar demasiado activo con ese tema para poder generar una claridad. Controló la zona de las milicias de las FARC, del ELN, y en el 95 entraba un nuevo actor también, digamos, con los mismos municipios y religios, pero se llamaban los Comandos Armados del Pueblo. Digámoslo, creado por militantes antiguos de estos grupos, que luego, por diferencias, van a llegar por diferentes zonas, espacios perientemente, y ahí pues empiezan los combates y ahora vamos a hacer eso. También es como no justificar, pero sí entender por qué la Comuna de las FARC es tan importante para mucha gente. Porque también se ve como reflejado este espacio de conflicto acá y de que quieren controlar. Pero creo que pelean acá, si son puros ranchos, casas, montañas, que no, en términos económicos, no se siente un valor real, en términos materiales. Desde ahí, y en el tema del comercio, obviamente, pero también en el tema de sacar, entrar armas, sacar, variar, desde ese espacio, entonces, es un mito muy importante para, incluso, no posar. La Comuna de Occidente es una de las nuevas, digamos, construcciones que se hicieron para ahorrar. Cosas, entre ellas, entrar y sacar las armas. Eso es la Comuna 13, con un montón de gente también. Un momentico, acá el parcero nos deja un mensaje. Los héroes en Colombia sí existen y no usan armas, haciendo referencia a una propaganda exitosa que tiene el Instituto Nacional de Colombia, proponiendo unas cosas con otra gente, no somos los únicos afortunadamente, no es la única herramienta afortunadamente. Contarles un poco de quién más está por acá soñando y trabajan la no violencia ahí, el término o la palabra Ugandi viene del juego y unida con la palabra Gandhi pues del nombre. Entonces ellos parchan con niños y niñas a hacer juegos con el universitario de la Comuna 13, pero unico universitario social que ayuda a los parceros y parceras a entrar a la universidad en términos de formación para el examen. Yo soy coordinador de proyección social y de asuntos sin importancia y pendejadas similares y él ya me asenvió a director, pero bueno, esperemos que el sueldo también corresponda. Mañana la búsqueda. Sí, no dejemos caer el tema. Bueno, nosotros, ¿qué somos? ¿Qué es la CJ? Yo creo que algunos de ustedes de pronto ya la han oído nombrar, es un movimiento mundial conocido también como la YNCA por su sigla en inglés. Es un movimiento que nace en Londres en junio de 1844. Es el movimiento de jóvenes más viejos que hay en el mundo. Imaginen todos los años que tiene. Y desarrollo humano integral para todas las personas, para todos y todas. Y aquí, no por allá en otra vida, ni en otro mundo, ni en Marte, ni en Júpiter, sino aquí, en la Tierra. Creemos que esa es la única manera de extender el reino de Dios, logrando que las personas puedan llegar a tener mejores. En el sentido de que aquí caben todas las personas de cualquier tipo de confesión. Esa es la deos, pero estamos de acuerdo en los principios básicos universales de trabajar por la paz, por la justicia, por la reconciliación entre las personas. Porque no conformamos una iglesia, no conformamos en sí misma una confesión, no haciendo ningún tipo de proselitismo religioso. Y orientamos nuestro trabajo, ya más concretamente aquí en la CJ de Medellín, a buscar una formación con jóvenes que puedan llegar a... ...formación sociopolítica juvenil a través de una escuela de formación sociopolítica. Y básicamente como el centro o el núcleo del trabajo está... ...tratamos de direccionar el tema de apoyo a procesos internos, como el proceso de Ugandhi, no violencia, filosofía, no violencia, grupos cooperativos, y la violencia. Realmente ya han logrado superar muchos esa fase. Hay una... Nuestra directora y otras compañeras que coordinan las diferentes áreas. Y esa es como la membresía que trabaja acá, en la CJ de Medellín. En la CJ de Medellín, ahí estamos agrupados en una organización que se hace colombiana en la CJ, con sede en Bogotá. Estamos en este trabajo y bueno, consideramos que es un aporte. La violencia, de injusticia y por ahí darle daños, corrupción, narcotráfico, etc. Provienen muy seguramente y en buena parte de que nunca desde nuestra historia como república... ...es trabajar nuestro programa central de jóvenes, promotores de convivencia, orientados a esa construcción de ese proyecto de nación... ...que tanto necesita Colombia, para que podamos superar la parte de nuestra felicidad. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. 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 Bueno, yo creo que sería bueno que los muchachos de la comuna conozcan de pronto a los muchachos de Moravia... ...también sus ideas y se conozcan buenos, esto es básico. Y segundo, como contarles la experiencia de ayer, en el barrio Moravia, lo que hicimos fue como dividirnos en varios grupos y cruzar como unas rutas. Entonces nos fuimos como con cada guía, como recorriendo como lugares por donde hay algo que contar, ¿sí? Entonces como que recorríamos el morro, vimos como la problemática de allá, recorrimos la cuestión del caño, hablamos de la cuestión de desplazamiento y de pobreza. Entonces como que se fueron dando como los temas para ir armando como esa deriva, como llamamos nosotros, como esa rut. Entonces pues la idea de hoy sería como que armáramos combos según el número de compañeros de aquí de la comuna que nos puedan guiar y que nos puedan contar historias de las calles. Historias de la música, historias de la violencia, historias de la pobreza, todo ese tipo de historias. Entonces, pues es eso básicamente lo que haríamos hoy. Son las 10 y 20, sería como, no sé, arrancar de pronto por ahí como 15 minutos o algo así, mientras nos organizamos. Y pues es eso, no sé cuáles son los muchachos aquí de la comuna que nos van a acompañar. Son aproximadamente 4 o 5 de la tarde, para pues como poner en común toda la información que se... Vamos a realizar una serie de intervenciones con los grafiteros, que ya están pues ahí ya como organizadas, ya saben cómo es la dinámica de intervención que se va a hacer. Necesitamos levantar el mapa para decir dónde serían las intervenciones que serían acá con ellos. Y lo otro es, bueno, mañana entonces es todo el proceso para generar como la amplificación y la protección de todo el material que se recogió, ¿cierto? Sigo, gracias. Ese mini... Si queremos hacer esto, no, si no, si no, si no, le vamos a caer a la guarda que va a... Esa es un pago con las válvulas de los agropecuarios propios. Yo tengo una válvula para eso. No, pero todo se veía para acá. Ehhh nosotros, este es el centro, centro, sí bien. Ehhh hacia el lado de allá, nosotros venimos estando aquí tú, acá. En este momento. Si o no. Para este lado de acá tenemos Nariño, Socorro, Juan 23, los compas que están por ahí pendientes me ayudan también por hacer el estampaje, Juan 23, La Quiebra, por acá pasa el metocable, La Comuna 3 en la 2 se divide la carretera hacia allá, entonces eso es que también es un problema, digamos, un problema porque la mayoría de personas de acá no se sienten tan de la Comuna 3, hacia allá, pero igual todavía no hay como un arraigo sobre dónde estamos, igual nos afectan los mismos problemas, los mismos problemas en términos de que los grupos afuados que operan acá también operan acá, entonces, vivimos el término, la pregunta que hacía el parcero, ¿dónde está el parcero de Autarquía? Autarquía, ¿cómo es el parcero? Falco, ¿dónde está? Bien. Entonces acá este espacio es en el tema... ¡Idi fifteen, yzia, ¿cómo vas, ? Un paltero. Un paltero. ¡Ay, cupe! ¡Adiós, cupe un paltero. ¡Adiós, cupe un paltero! ¡ WHY esté el parcero, cupe un paltero! ¡Allá, cupe un paltero! con la chica de esa cadena con la chica de esa cadena con la chica de esta me lo voy a hacer un premio o no se puede cambiar con la gente es bacano yo quiero saber de eso no, pero no la voy a poner pero hay que ponerlo siempre la decisión es bacano ahí se lo bruto, es que pase es que pase es que comer si va de mal va de mal es que se va a dar es de frio no, va de mal allí para estar de donde viene hey chel yo dije caminar y dice que no de donde viene yo vengo de Pablo Azul del Víctor ah, sobrino del hombre Pablo también es negro si, 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 yo soy sobrino del hombre ah, todo bien, todo bien vamos a Pablo escoltalo porque no le pase nada acompañalo los dos manes están parados vamos a poner el pelo alex entonces no te dos latas porque aquí es un beso y me vas a reformarlo un poquito y no van manejo no van que tipo de videos queréis hacer que tipo de videos hay cuantos que tipo de videos porque tiene que van acá y como tengo yo ¿Tú también vas a acá? ¿Tú vas a acá? ¿Otra dos más? O sea, acá hay una y ¿cuál es la otra? ¿Usted va con ese grupo? ¿Cuántos grupos son? ¿Dos o tres? Dos. Bueno, entonces para ahí. ¿Sabes qué? Con Araqui también. ¿Y aquí se vas a tomar? Ayer no nos hizo falta eso, pero yo quería mostrar un mapa de Moravia. Aquí un sitio. Para como... Pero aquí no está. Yo creo que no está definido Moravia, ¿no? Es Cali. ¿Dónde está el metro? ¿Esto es el metro? Sí, Moravia está... Caribe... ¿Y por aquí? Es que aquí ya va muy difícil. Ah, no. Ni modo. Ni modo. No lo hemos dicho todavía. ¡Muchachos! Nos vamos a ver a la una en punto en el colegio. Claro. ¿Cómo conocer ahí como humanamente primero y...? Sí, no. Todo el día igual es como un parchazo y de aportar desde donde está también. No lo he visto. Que lo voy a traer. No sé que lo voy a traer. No sé que lo voy a traer. Ya por mición se ve la chula. Si no haganse que atran a paso, así que la pifia tiene rinni plan cubierta... ¡Tocale la vuelta! ¿Sí, Tillo? Oye, me toco allí ahorita. Si me quiero. Vale, 300. No lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho. Muchas gracias. Pues parece que va a haber un grupo en esta dirección y otro grupo en esta dirección y nos volvemos a reunir otra vez aquí. En la tarde empezamos a procesar esto y yo creo que mañana estaríamos... Todo el día, sí. ¡Abuena! ¡Vamos! ¡Vámonos ahora sí! ¡Vámonos ahora sí! ¡Vámonos ahora sí! Gracias por ver el video. ¿Hay una imagen que podemos necesitar? La balza, la balza en la cabeza. La chimba, ese señor está... ¿Podemos hacerla? Yo tengo el teléfono. Yo tengo... No, yo no fui de mía. VH, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre. No, esas imágenes... Mía sí es de lejos, y como quemándose y solo camiones. Se ver a tu madre. Y en ochentena. No, hágale, par. Es un film. Sí, no. Paz, 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 paz. No, el chavo, el chavo. Si lo conocí en el salvador, el chavo. Yo también. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? No recuerdo mucho. No, estaba en el palco de la tabla. Hay otro... El señor de la balza. Ajá. Ese también lo vimos. Increíble. El video. No, y el señor es... Increíble. Y está con la disposición de contar la historia. Además que es como... Fue boteado. Fue guarda espalda. Y entró el mar. Y él también fue... ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Eso es... Mira, para nosotros identificarlos. Muchachos. Muchachos. Referencien a las personas de aquí de la comuna. Fuentes. ¿Sí o no? Porque... Es como pasar un espacio ordenado. Sucede. Por ejemplo, el 21, No, pero para mí caerá la mejor de su casa. ¿Qué? ¿Qué? Es el... 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 Hay lo que contar es que queremos quizá la sede de la... ¡Sí! ¡Sí! No. Hemos tenido dos acercamientos con esta casa. Eh... Uno obviamente, que me imagino es por lo que les llama la atención, es una casona antigua de ese espacio, con Alexandra la directora de la CJ se ha empezado el sueño de empezar a indagar, a amenazar a esta gente a decir mentiras, a decirle que si nos la venden, como hacemos, cuanto vale, pero igual es una señora que está arraigada de su casa, creo que antes de que hubiera vida ya estaba la casa, entonces la idea es que funcione también como uno de los centros, como el espacio, como en el objetivo de agrandar, como los procesos y donde nos parchamos, pero es como donde hemos llegado, no hemos investigado cuantos años tiene, quien habitaba, es como ese espacio, para contarles más cosas, este es San Javier número 3, luego que pasemos la quebrada, que ya es adelante, vamos a pasar al 2, este es San Javier, que es como la centralidad, es un barrio histórico de la ciudad, por varios temas, por lo que les contaba ahora, que llega todo lo del occidente, en términos de lo que entra de Urabá, desde toda la historia, llegaban los arrieros por acá, pero también llegaba, luego de que viene la industria, también llegaba todo lo que venía del puerto de Urabá. En esta centralidad, personajes, ya datos pues como a modo de que, de chisme, el presidente del Isario Betancur, expresidente de la nación, creció en este barrio, ahorita vamos a pasar por la casa del expresidente, ya varios, varios como personajes, en términos políticos de la ciudad, en términos de política, en términos de empresarios, han salido de acá, también hay como, sí, estuvo buenísima, hay como dato, este espacio San Javier fue pensado, o imaginado, planeado por un artista paisa, que se llama el maestro Pedro Anel Gómez, que tiene su museo ahí cerca de, en la 4, él fue el que planeó este barrio, en términos de dónde se hacía la iglesia, cómo iban las calles, toda la planeación local, fue el que, ese museo, allá en el museo Pedro Anel Gómez, van a ver el primer mapa de San Javier, bacano también si lo tienen ahí para la cartografía, porque da pues como un dato histórico de eso. Acá al frente, vamos a ver una vuelta, que me parece bonito contarlo en términos de la participación juvenil, se llama la Corporación Salilus, esta corporación nace hace 18 años, le da un grupo juvenil, pero luego se conforma en corporación, y desde ahí pues es, es como uno de los espacios donde se ha gestado, por ejemplo de ahí sale la Red Uniendo Sueños, y ahí se gesta, un espacio importante para el contexto de la comuna. ¿Tiene alguna historia de qué sucedió antes ahí o algo? Sí, esto tiene historias además actuales todavía, este es el centro de San Javier, Comité Cívico, que está dividido, la acción comunal maneja un espacio, el Comité Cívico, San Javier otro, Salilus otro, y Alcohólicos Anónimos otro, y todos ellos tienen el supuesto poder del parque, entonces por ejemplo prestar, ahí hay un asunto todavía de resolución de un conflicto entre ellos, un conflicto pues ya político y ya, porque prestar ese parque es un problema, porque hay que pedir permiso a cuatro, a cuatro espacios, a cuatro digamos coordinadores, desde ahí hay un dilema pues, como eso, históricamente a esa gente también les ha matado libres. Cuando llegamos arriba, yo creo que también ahí hay una operación que es como muy ambivalente, porque van a quitar toda la vacina, puede canalizarlo así con esa ambivalencia, y esto no es como un asentamiento de color, es un muro más sanitario que, porque el suelo que hay detrás, vas a notar ese suelo, quien sabe, la otra pues cuando nos mostraban el muro arriba, el morro, era una base militar antes, porque pues en la altura que tiene, ahí podían controlar como toda esa región, entonces lo de la violencia, entonces. Oye, no hay que, ey, no hay que, no hay que. Oye, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que. Okey. ¿Vamos a coger ese chiquito del murado o lo que? Era una historia del otro Si, pero es que ya el bar, ya cuando empezó no se llama como una 3D se llama ya la Operación Oriente o sea, eso es una manera de siempre le cambiaron el nombre creen que la cultura 3 solo violé de muerte y todas las cosas como si la gente es cultura la desvía, en realidad los jóvenes de acá son muy jóvenes muy activos que siempre tratan de de trascender y salir pero no dejan la violencia siempre opaca todo y trata de que nos quitan un alma y creen que nos vamos a quedar quietos y eso no es así como escuchaste lo de la marcha por la cual se hicimos hace poco fue algo tan bonito se reunió mucha gente y nunca pensamos que iba a ser así en realidad o sea, si queríamos que fuera algo así pero fue algo demasiado grandísimo tratamos de demostrarle a la gente que en realidad la comunidad que se mencioné que puede cambiar y que entre todos vamos a cambiar eso es lo que queremos hacer está por medio de la música o sea, es un arma o sea, es un arma lo entendemos como la destrucción de los lazos sociales es un arma es mundial lo que se hace por eso le vuelvo a repetir el mejor vividero para mí es una cuca es sobrevivir ¿y ustedes se conocen así entre todos los raperos de todos los barrios? o sea, allá se identifican sí, sí de todos los barrios pues a mí en sí el rap me gusta como porque es otra manera de demostrarle a la sociedad lo que de pronto lo que otra manera de contar sus propias historias sí y todos saben que aquí ocurrió una operación que dejó miles muertos pero lo importante es que los que quedamos estamos construyendo primero como una barca de su ciudad y de su país pues yo el rap lo miro desde más que los jóvenes están están respondiendo a las necesidades que los jóvenes o parados en una esquina pero haciendo todo haciendo a lo que realmente la gente que nos va a tener en el mundo esta una del mundo sí son mentiras y ahorita la vamos a ver con el periodo ahora c'está ahí no es el programa 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 porque yo me traes los chifres a mi ah después de ver que quita no es el programa ¿no es el programa A otro venden así ¿Una? No puede ser Cero, cero coma un pesque. Barato. Cualquiera está rima, sí. Hay cosas básicas como la alimentación, la vivienda, la educación. El arte llega a través de las personas que lo hacemos. Y la presencia del Estado es militar allá, en casi todos los barritos. No, presencia del Estado desde la salud, desde la vivienda, desde la educación. Pero no se ve eso. Esas necesidades necesarias que necesita... Yo les propongo. La verdad es que dirigimos todo este pedacito acá, todo este pedacito. Porque yo sé que las tomas simbalas van a dar de 20 para arriba, es toda la favela. Ya ahí está, va a cuidar de un poco, pero es muy largo, van a darle todas las tomas. La verdad es que iniciamos, vamos al cementerio, subamos todo esto, pero paso ligerito, para que lleguemos de una de acá, es donde va a estar. O sea que ya está haciendo todas las tomas sin asignas, todo lo que le dé. Ah no, suba, se le dio un poco, sí, no, para que quede en el cuadro en X, ¿no? Os padeo. O sea que eran dos de aquí . ¡Suscríbete! 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 Este plano es el plano más charro que he hecho en mi vida. ¿Cuál? Este. Ahora le voy a mostrar. Venga, aparece acá. ¿Quién? Aparece este lado mío. Lo he sostenido ya como 40 segundos. ¡Ah! ¡Perfectiva! ¡Légalo! ¡Légalo! ¡Suscríbete! Creo que va a hablar el... ... ...con los servicios. ... 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 Bueno, recuerden leer los videos Entonces, varias historias Lo primero es Bueno, ya venían haciendo un análisis más fuerte Pero acá queda Es uno de los epicentros de la comuna En términos de De lo que hay en este lugar El cementerio, obviamente Acá al lado tenemos el colegio Benedicta Sur Nievin Que es uno de los colegios nuevos Que constituyó la alcaldía Un colegio de calidad Entre comillas Pero ahí está pues Un espacio nuevo Luego sigue el parque biblioteca San Javier Luego acá detrás del cementerio Está La cárcel Buen Pastor de Mujeres de Medellín Y luego Está el convento de la Mera Mezcla Mera Mezcla Es un remix Ese es el espacio Ya brindando con la comuna 12 Acá termina la comuna 13 Incluso en términos reales geográficos La vivienda de acá Son de la comuna 12 O sea, acá termina Este espacio Este es San Javier número 3 Perdón, número 1 Este es San Javier número 1 Toda esta zona Acá al lado derecho Tenemos un sector O barrio Que se llama El Chispero También histórico En términos de conflicto Es muy pequeño Pero Es muy fuerte Con lo que ha pasado Pues en ese barrio Y lo que se ha gestado Desde ahí también Porque Muchos de los líderes De los combos Han salido De esta zona Yo creo que Ahorita Ya pues que estamos Como reunidos Vamos a pasar por una zona Que es Pues como calle Y no hay muchas cosas Que contar Vamos a llegar hasta El Parque de la Paz Derecho Y agilizando Porque Da todo el trayecto Que nos falta Y bueno Ahorita en el Parque de la Paz Pues el 20 de julio Santa y Diego Nos contarán también Más cosas Y acá en el cementerio Hay parceros Si Acá en el cementerio Hay parceros De muchas datas De mucha época Sobre todo En el tema de En la operación Mariscal Acá se hizo Digamos un Seperio masivo Y en la operación Orión También Se hicieron Seperios masivos En la operación Orión Se enterraron 72 personas El 18 de octubre Del 2002 Víctimas De lo que pasó Pues como en la operación En la Mariscal Fueron 23 asesinados Los cuales 16 fueron Enterrados En este cementerio Y además Pues panas Que han caído No solamente Pues de los parches Y amigos Sino también De los mismos combos Que acá Ya hacen Pues como sus cuerpos Y también Hay tres algunas Algunas Se han sido cremados Y también Está muy Con la Parece que Como que ya Está definido Como que ya Acabe de sacar De lo que estás diciendo Ese conflicto Pues Nos hace enfrentarse Con un terreno Si o no Para venir A todos Al mismo Al mismo espacio Al mismo espacio Si Al fin Como dice El cementerio De Villavicencio Aquí ya son Todas las vanidades Del mundo Visita a todos Los muertos Sean negros Blancos O asiáticos Sean los que sean De 50 años Y de las Todos van a ser Blancos Pues todos Como general Están pasando Bueno Que pase el freestyle Ya Estamos con el Con tambores Bombos Si Ahora para donde Ahora para donde Vamos para el 20 Hágale Aprieten entonces Se presentó a Sago Periodista Del programa Infrarrojo De Teleantioquia Pero ademas Un gran pistolero Que acaba de llegar Para pistalear Mentira No Un MC De la ciudad Bueno Que tambien es periodista Entonces ahi Combina las cosas Y obviamente Con Natalia Ahorita esta La directora del programa Haciendo un programa Sobre el tipo Mx Y bueno Que también Como estar Trato Para otros Pillar lo que Estamos haciendo Y pillar Las percepciones Cualquier historia Que nos quiera contar En ese momento Nada mas La sube Lo que sabes Y cantadita Mejor Y pues tambien Bacano contarles Un poquito A Natalia Y a Sago Que Pues como Que estamos haciendo Eso si Claro Pero ya no Ahi en el camino Hágale pues Vamos Hágale pues Más que todo Pues como Pues como Es la condición De aquí Si hubo Con nosotros Hay que ir A partir De ahí De ahí Vamos 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 Hicieron este, hicieron casi 18 grafitis en toda la comuna sobre Revolución sin Muertos y la propuesta digital. El año pasado, ahorita vamos a pillar cuando lleguemos a... ...tanto loco caminando por la parrilla. ¿Y eso es para qué? Para un programa que llama versión B. ¿Pues para televisión? Es que a uno no le gusta visibilizarse tanto. ¿Cuál nadie nos ve? Si quiere, recoja el audio y ponga imágenes de apoyo. ¿Sí? Claro, vea una de eso. Contestabilizarnos. Entonces pues estamos aquí en... Él va a grabarnos atrás. Estamos ahorita... Contestabilizarnos. Entonces pues estamos aquí en... Él va a grabarnos atrás. Estamos ahorita aquí en la Comuna 13. Venimos... Estamos realizando aquí en Medellín lo que se llama Lab Sur Lab. Eh... Un laboratorio de medios tecnológicos y arte. Y pues dentro de este festival hay un taller que se llama... Taller de video cartografías. Nos está acompañando Pablo de Soto. Un re... Pablo de Soto es un arquitecto que trabaja en la plataforma de jaquitectura. Y pues la idea es empezar a tirar derivas o rutas que nos cuenten las historias de las calles. Cartografiarlas y subirlas en modo de video a lo digital. Porque la idea es que llevemos la calle a la internet y devolvamos la internet a la calle. Entonces pues básicamente es eso. Ahorita estamos... Ayer recorrimos el barrio Moravia. Y pues la idea es que... Que hoy recorramos aquí el barrio. Hagamos las cartografías. Produzcamos la información. Y después eh... Con la información subirla a nivel digital. Y compartirla. Antena mutante. Este ejercicio. Gracias. Si. Listo. ¿Se llama? ¿Se llama? No se llama? San Julio. Sica. Se llama. ¿Se llama? ¿Se llama? Se llama? Ayudo. ¿Se llama? En ese momento estamos en el Parque de La Paz, el Parque 20 de Julio, pues está en la zona como más calmada, por decirlo así. Vamos a parar con las independencias, aquí está la independencia 1, la 2 y la 3, que han sido también como los barrios más marginados en la comuna, que en estos momentos pues están en conflicto. Vamos a subir por acá por la independencia número 3, por el setor Sonitas, y vamos a dar a Zumbacá. ¿Cómo sale acá la escuela donde vamos a llegar? La escuela, la última, que se llama el Parque de La Paz, que se ve allá, como color crema. Sí, allá vamos a subir, luego vamos a bajar, esta es la preparación Zumbacá. También les cuento un poquito, en este barrio también hay varias organizaciones, como lo ven allí, realizadores de sueños, allí también hay una preparación afro. Yo quiero acotar algo a realizadores de sueños, el segundo plan de desarrollo local en la ciudad fue gestado por estos personajes. Ellos son la aglomeración de estos cinco barrios, entendidos como nuevos conquistadores, las tres independencias y el 20 de julio. Desde ahí nace ese espacio que es el primer plan de desarrollo local de la comuna 13, y en ese espacio que se iba construyendo al lado de una fundación social, se crea esa corporación que es realizadores de sueños. Y aparte, o sea, aclarar que es realizadores de sueños, es este espacio, pero otra, el más de los sueños que es el espacio de jóvenes. Es que sí, pero no hay que poner a estar el nombre, pero son espacios distintos. ¿De pronto preguntar el proceso de urbanización fue como consultado con la comunidad, tratado, o solo llegaron y lo impusieron? No, eso es un proyecto del IDU, el CUBI. No, pero eso no se consulta con la comunidad, simplemente se dice que se va a hacer, pero no es que está el parque de La Paz, por estos lados es donde van a ser las famosas escaleras eléctricas, que ya empezaron, ya empezó la obra. Por estos lados, no sé muy bien en qué lados va a haber una pantalla de agua. Una pantalla de agua en el parque, en este lado, en el parque de La Paz, va a haber una pantalla de agua, que es un asunto pues como novedoso, pero además muy costoso, y que obviamente hay más necesidades. O sea, ninguno nos ha consultado aquí en una pantalla de agua, aquí en unas escaleras eléctricas, y el espacio, algunas obras se concertan, pero otras obras, por ejemplo, en la unidad deportiva del Salado Parte Alta, donde no vamos a poder llegar hoy, pero que se construye una cancha sintética de fútbol, bueno, muy bacana, pero hay unas concertaciones al final de que se construye la obra sobre cómo se va a manejar con la comunidad, espacios, tiempos, pero no hay una concertación previa a decir si quieren este columpio acá, o si quieren, por ejemplo, ahí con el perdón de los parceros de Bogotá, construyeron una cancha de tejo, acá nadie juega a tejo, entonces, es un espacio pues que nosotros decimos, pero como, chimba, chimba de cámara, no, yo le hago lo a esta cámara, entonces, de ahí es, es bueno, pero qué está pasando con la, con la idea que tenemos, y en la lectura del contexto donde están terminando, creo que marchemos, marchemos, de verdad. Pues ya, ya es hora de decir, pues, pues, el toma de, el plano, hay que irnos. Lo que dicen es que yo lo he visto en ustedes, ¿no? Esto es cuando va a camellar, pues. Que es que ese mañe no. 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 Ese mañe no está realizando con todos los niños y las niñas de esta zona. Queremos invitarlos a una tarde llena de muchas sorpresas, de alegrías, de muchas sonrisas, entonces, queremos que compartan con nosotros a las 9 de la tarde, aquí justo en el Parque de la Paz. Bueno, improvisamos, lo hacemos al ras Hoy lo hacemos desde el supuesto parque de la paz La cual no ha llegado a mi comuna Por eso la quiero, porque es como ninguna Así lo hacemos y hemos puesto nuestros cuerpos Hacemos y proponemos una revolución sin muertos Hey, desde la élite, más arriba que cualquier satélite Para que usted grite, aquí nadie compite Somos nosotros unidos, una competencia leal Así lo hacemos porque hacemos parte de lo legal De lo que nace del corazón Aquí desde el hip hop poniéndole pasión Es mi herramienta transformadora Aquí la vida no se evapora Aquí se va por ahí cualquier persona Así se apasiona Este hip hop que te enceguece Este hip hop que te extremece Así lo hacemos, nos volvemos unos monstruos Mientras aquí a esto le pongo el rostro Somos nosotros los que damos frente Cuando la muerte así cerca se siente Somos nosotros los hacedores de propuestas contra el dolor Mientras que aquí decimos que sí hay amor Parceros Muchas gracias Gracias Muy bien Muy bien Jefe Muy bien Gracias Gracias ¿Estás perdido? Ya estamos muy bien Como comunidad ¿Vos? 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 Nosotros íbamos para allá? Aquí ya está ¿Comes. Nosotros íbamos para allá Íbamos Íbamos ilimano Esas carreras eléctricas. Eléctricas y eléctricas. ¡Gracias!